Gonzalo nos va a hablar de secuestro de carbono en suelo de la región pampeana, es investigador de CONESET y docente en la Cátedra de Grafología de la Facultad de Ciencias Agrarias. Él se recibió de ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional de La Pampa, realizó su maestría en Ciencias del Suelo en la UBA y el doctorado en la Universidad de Amberes en Bélgica. Él está con nosotros recientemente, hace poco más de tres años, y trabaja en temas relacionados con la dinámica de carbono en el suelo. Recientemente ha trabajado todo lo que tiene que ver con reciclado de nutrientes, con foco en los sistemas lecheros. Entonces está trabajando mucho con gran interacción con el movimiento CREA. Es docente de posgrado en la facultad, en FAUA, y también en nuestra facultad. Bueno Gonzalo, adelante. Espero que no se cuente tu comunicación. Está bien. Este es el secuestro de carbono en los suelos de la región pampeana, y vamos a estar hablando sobre los contenidos y sobre qué es el secuestro de carbono. Esta figura está hecha por el IPCC, el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático, y lo que nos muestra son los distintos flujos y reservores de carbono en el planeta Tierra. Es una figura interesante para que cada uno pueda mirar y analizar dónde están las mayores reservas y flujos, etc. No vamos a poner foco en eso, pero sí en la parte que nos toca, entre la vegetación, los suelos y la atmósfera. Y lo que vemos rápidamente es que los suelos son el mayor reservorio de carbono de los ecosistemas terrestres. Cerca del 65%, si nosotros comparamos estos tres pules, digamos, suelos, vegetación y atmósfera, el 65%, más de la mitad del carbono se encuentra en los suelos. Entonces es importante entender cuál es el contenido de carbono de los suelos en este contexto de cambio climático y la necesidad de secuestrar carbono. Entonces cualquier cambio, por mínimo que sea, que generemos en los suelos, tiene un impacto tremendo en el ciclo de carbono. Tanto ya sea si lo perdemos, como tratando de recuperar. Y esa recuperación de carbono que se viene estudiando desde hace ya varios años, a eso se llama el secuestro de carbono en el suelo. Y algo de eso vamos a estar hablando. Esta figura está en la tapa del libro de materia orgánica de Roberto Álvarez y la puse porque muestra de manera muy clara cuál es la distribución vertical del carbono en el suelo. Nosotros aquí llamamos suelos generalmente al primer metro de corteza terrestre. Entonces vemos que el porcentaje de la materia orgánica se encuentra en mayor porcentaje en los horizontes superficiales. Supongamos los primeros 20 centímetros. Entonces hemos dedicado mucho tiempo a estudiar la dinámica de materia orgánica en los primeros 20 centímetros. Los contenidos, la dinámica, etc. Y todos sabemos, por ejemplo, que estos son datos de tesis de maestría, en promedio en la región pampeana, cuando los suelos fueron convertidos de suelos naturales a periodos agrícolas de producción de cultivos, los contenidos de materia orgánica han caído. Y esto hay un montón de trabajos que muestran acá en la región pampeana y en el resto del mundo. Una de las cosas también importantes que encontramos fue que la mayor cantidad de carbono, si bien en proporción va cayendo, pero la cantidad total, el stock total de carbono es mayor en el subsuelo, o sea, por debajo de los 20 centímetros. Entonces, si hablamos de contenidos de carbono en el suelo, de dinámica de carbono en el suelo, lo importante que es el carbono en el suelo, en el ciclo global del carbono, y si la mayoría del carbono está en el subsuelo, entonces resulta importante estudiar qué es lo que está pasando en esa capa de suelo. Un resultado importante es que la mayor cantidad de carbono está por debajo de los primeros 20 centímetros. Ahora, hablando de secuestro de carbono, voy a repasar los que estuvimos trabajando últimamente. Este gráfico lo que muestra son los niveles de entrada de carbono en el suelo y el carbono que realmente se fija en el suelo, carbono como humus. Y este fue elaborado por Johan Sicks en el 2002, y colaboradores lo que muestra es que no es una recta, o sea, que a medida que aumentan las entradas de carbono en el suelo, no aumenta linealmente el carbono en el suelo, sino que describe esta curva con un punto de saturación. O sea que en algún momento el carbono en el suelo se satura. Y ese nivel de saturación está dado por la textura. Este trabajo lo que he mostrado, y después va a ir el siguiente, es que el nivel textural define el nivel de saturación al nivel al que un suelo se satura. Entonces los suelos más finos se saturan a contenidos más altos y suelos más arenosos, o de textura más gruesa, se saturan a menores niveles de carbono. Bien, otra información que nos da estos gráficos, por ejemplo, recién hablamos de suelos agrícolas y naturales, supongamos que dos suelos con distintos niveles de entrada de carbono llegan a distinto carbono en el equilibrio. Y así tenemos, por ejemplo, lo que mostramos recién. Un suelo natural que tiene mayores entradas de carbono y un suelo agrícola, menores de entrada de carbono, llegan a distintos niveles de carbono. Pero otra información importante que sale de este gráfico es lo que se llama déficit de saturación. O sea, qué tan lejos está cada uno de los suelos de su nivel de saturación. Entonces vemos que el suelo agrícola está más lejos, el suelo natural más cerca. ¿Pero por qué nos interesa esto? Bueno, fíjense, esto es la pendiente de la curva en esos puntos, o sea, la derivada o la tangente. Entonces, lo que muestra es que la pendiente acá es mayor y acá es menor. Entonces, si nosotros, cuál es el diferencial de carbono por cada unidad extra de carbono que nosotros agregamos en cada uno de esos suelos. Entonces, supongamos que en un suelo agrícola, en un suelo natural, nosotros agregamos una unidad extra de carbono. ¿Cuál es la capacidad que tiene esa unidad extra de generar nuevo carbono? Entonces, a esto se le llama eficiencia de estabilización. Imagínense que no estamos hablando de suelos naturales y suelos agrícolas, sino de distintos horizontes. Un horizonte A, que está mucho más cerca de su saturación, y un horizonte C, que está muy lejos de su saturación. Entonces, ¿cuál es la eficiencia de capturar carbono, de secuestrar carbono, a distintas profundidades de suelo? Entonces, bueno, este es un trabajo reciente que fue enviado el año pasado al Simposio de Fertilidad, pero lo seguimos trabajando y ahora está en revisión en un journal, donde pudimos calcular el nivel de saturación de carbono en suelo no solamente en función de la textura y del déficit de saturación, sino según el tipo de uso que define una dinámica de aporte de carbono diferente, o sea, estacionalidades, distintos niveles de suelo, distintos niveles de temperatura y lluvia que también afectan el nivel al que un suelo se puede llegar a saturar. A partir de ese trabajo, realizamos gráficos como el siguiente, donde muestran cuál es la eficiencia de saturación en función de la profundidad. Y lo que encontramos es que a medida que aumenta la profundidad, lo que decíamos recién, a medida que aumenta la profundidad, aumenta la eficiencia de estabilización. O sea que, por tonelada de carbono que nosotros agregamos, es más eficiente secuestrar a mayor profundidad. Y esto, imagínense, respecto a las nuevas teorías que están surgiendo, respecto a la mayor capacidad de estabilización que tienen las raíces. Entonces, las raíces no solamente tienen una calidad diferente de residuos, sino además que ocupan lugares donde está más de saturación y es más eficiente secuestrar carbón. O sea, las raíces están creciendo en sitios donde es más fácil secuestrar carbón. Y a partir de eso pudimos generar mapas como el siguiente, para toda la región pampeana, déficit de saturación a un metro de profundidad, y lo que encontramos, estos valores de menor a mayor déficit de saturación, o sea, eficiencia de conversión luego, es que en el norte de la región pampeana, la zona más húmeda, es donde es más eficiente secuestrar carbón. O sea, si uno tuviera que hacer un esfuerzo para secuestrar carbón a nivel regional, los esfuerzos deberían concentrarse en esta zona. Y la provincia de Santa Fe está incluida, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo son los aportes? Y esto es lo último que estuvimos trabajando. ¿Cómo son los aportes de carbón en el perfil del suelo, la distribución vertical? Y acá, este es un trabajo que presentamos, enviamos al Congreso de Suelo, ya fue aceptado, cuál es el aporte de distintos cultivos, ya sea distinto grano, distinto forraje, y lo que encontramos, así a grosso modo, después lo pueden mirar en detalle, que los cultivos de grano son más importantes aportando residuos aéreos, y los cultivos de forraje en general, aportes subterráneos. Entonces acá tenemos una variedad de cultivos forrajero, una variedad de cultivos de grano, con y sin fertilización, etcétera, etcétera. Y podemos ver como el siguiente, o escenarios como el siguiente, estos son aportes por rotaciones, no solamente un cultivo, sino armando rotaciones típicas de la región pampeana. Ya sea un pastizal permanente, cuáles son los aportes a distintas profundidades, una rotación típica de un tambo, con tres años de pastura, silo, verdeo, etcétera, y cuál es el aporte superficial y subterráneo, ya sea si las pasturas que se utilizan son de tipo leguminosa o más del tipo gramínea, y agrícolas, ¿no? Ya sea sistemas agrícolas monocultivo, soja sobre soja, semi-intensivo con una rotación un poco más variada, pero con fertilizaciones medias, y una bien intensiva con una buena rotación y niveles de fertilización balanceada cubriendo requerimientos de todos los cultivos. Y todo esto salen de datos de ensayos que están en los trabajos que publicamos. Entonces, podemos ver cómo podemos mejorar los aportes, no solamente en superficie, sino también en profundidad, con distintas rotaciones. Ahora, una pregunta que está surgiendo es si los pastizales de la región pampeana están secuestrando carbono. Ha habido muchos trabajos que se hacen esta pregunta y plantean la hipótesis de que el carbono en los pastizales de la región pampeana está aumentando, ¿no? Pero no había determinaciones en la región pampeana respecto a esto, y lo que hicimos básicamente fue muestrear pastizales en dos momentos, en el 2007 y el año pasado. En el 2019, a fin de año, salimos a muestrear 22 pastizales distribuidos en toda la región pampeana, y los comparamos. Lo del 2007 versus el 2019, 12 años más tarde, y no encontramos diferencias significativas en los contenidos de carbono, tanto orgánico como inorgánico. Entonces, no encontramos que los pastizales estén secuestrando carbono. Bien, esto han sido rápidamente los últimos resultados de los trabajos que estamos haciendo respecto a los stocks de carbono de distintos sistemas y manejos, y les dejo mi mail, y esta es mi cuenta de Twitter, por si quieren seguirme ahí, por ahí publico algunas cosas. Así que bueno, les agradezco. ¡Gracias! ¡Gracias!